Que no da la cara en los momentos importantes, que el contexto se lo está comiendo, que lo carrean, silencio, que está jugando Luka Doncic. Luego de la derrota en el Game 4, en la que ni Luka Doncic ni Kyrie Irving aparecieron en el último cuarto, era necesario que ambos, pero sobre todo el esloveno, tiran la cara en el quinto encuentro, que pondría a una de las dos franquicias, Dallas Mavericks u Oklahoma City Thunder, a un triunfo de la clasificación a las finales de Conferencia Oeste. Y como no podía ser de otra manera, el 77 hizo lo que suele hacer en estos casos, responder al llamado. En estos últimos días he leído muchas cosas acerca de las actuaciones de Doncic en lo que va de la postemporada. Algunos más prudentes entienden que al físico le está pasando factura y que claramente no está al 100%, aunque en un escenario como este, es un contexto normal para muchas estrellas que llegan exigidas. Otros presos del sentencialismo afirman que Doncic está fracasando, que no da la cara ante la presión, que es una vergüenza y que, como dice el piberío, lo están carreando. Amigos, no sé si se olvidaron de quién están hablando. Cuando a los 16 años ustedes estaban comiendo cereales y jugando a la Playstation en su casa, Luka Doncic ya competía en la mejor liga del mundo FIBA. Ha tenido que convivir con la presión del profesionalismo y de las definiciones desde que es un adolescente y siempre, siempre impuso su presencia. ¿Qué les hacía pensar que en este caso iba a ser diferente? Anoche, a pesar de las lesiones, el esloveno guió a los Mavericks hacia un triunfazo que los pone a nada más que una victoria de unas nuevas finales de Conferencia Oeste, tal y como sucedió en 2022. Fue 104-92 en Oklahoma City para recuperar la ventaja luego de haber perdido uno en Dallas de forma sorpresiva. Era una jornada en la que sí, el aporte de Kyrie Irving podía llegar a ser fundamental. Y sí, los jugadores de rol tendrían que ser determinantes, pero que se iba a definir por lo que hiciera él. Con un Doncic desencajado y fuera del control del juego, los visitantes perderían. Así de simple. Pero con una versión plena, la historia sería distinta. Y así fue. El ex Real Madrid se adueñó del encuentro desde el primer momento. Y como dijo en la conferencia de prensa pospartido, volvió a divertirse dentro de la cancha. Porque esa es su faceta más dominante. La que se ríe mientras te humilla. 31 puntos, 10 rebotes, 11 asistencias, un bloqueo, 54,5% de acierto en lanzamientos de campo y 45,5% en triples. Si cuando más lo necesitaban, Luka sacó a relucir su lado más eficiente. Y encestó 5 de los 11 triples que intentó. Es su tercer triple doble de al menos 30 puntos en postemporada. Solamente 4 jugadores tienen más que él. Russell Westbrook, Oscar Robertson, Nikola Jokic y LeBron James. Vale recordar que este ha sido apenas el partido número 39 de Donchich en playoff. Veremos si los Mavericks son capaces de cerrar la serie en casa. Porque hasta el momento están escribiendo el mismo guión que en la primera ronda contra Los Ángeles Clippers. Perdieron el primero de visitante, ganaron uno de visitante, ganaron el tercero en Dallas, perdieron el cuarto de local y ganaron el quinto de visita. Un dato, Kyrie Irving está 13-0 en Closeout Games, que son los partidos en los que su franquicia tuvo la oportunidad de sentenciar una eliminatoria. Es la mayor racha en la historia de la NBA, así que el próximo juego definirá si la granda o se quiebra. Pero claro, que Donchich y los Mavs festejen no es lo único que ocurrió en la jornada de playoff de ayer. En el este ya tenemos al primer finalista de conferencia. Boston Celtics hizo la tarea, respondió cada vez que se le presentó algún obstáculo y llega a las finales de conferencia este con apenas dos partidos perdidos. De hecho, ante cada una de esas derrotas, reaccionó con tres triunfos consecutivos para establecer dos clasificaciones con un resultado de 4-1. Primero ante Miami Heat y luego ante Cleveland Cavaliers, que sí, que tuvo un camino más accesible y los rivales sufrieron lesiones. Pero ellos también no cuentan con Kristaps Porzingis desde el inicio de las semifinales de conferencia. Y ya lo dijimos en videos anteriores, se ha merecido este sendero por el temporadón que ha hecho y porque en los últimos años su trayecto hasta esa instancia fue todo lo contrario. Y hablando del pasado, hay que decir que desde 2017 hasta la fecha solamente se han quedado fuera de esa instancia, las finales de conferencia, en dos oportunidades, 2019 y 2021. Ahora esperan por New York Knicks o Indiana Pacer, protagonistas de una serie que actualmente está 3-2 a favor de Jalen Branson y compañía. Hasta ahí el video de hoy amigos, recuerden suscribirse al canal, dejar su like si les gustó el contenido y comentar lo que deseen sobre este tema, por ejemplo, qué piensan que va a ocurrir en el juego 6 de la serie entre Dallas Mavericks y Oklahoma City Thunder o si consideran que Boston Celtics es el máximo candidato al anillo. Súmense a Playback TV que estamos viendo todos los partidos de los playoffs en esa plataforma en vivo y en directo con los derechos de imagen y ya somos casi 11.000 en la comunidad. Gracias por ver y nos encontramos en la próxima. Gracias por ver el video.